Pica del Caribe edición dos mil veintidós Entrando Bisogna Rischiare Atención Casi listas Ya va, dice el juez de salida Un momentito Ahora sí parece Están listas Salieron al combate el grupo de la primera prueba del programa Lenta la salida para Lady Sansa, queda en el último lugar Rápidamente Ventura Se adueña de la primera posición Coloca medio cuerpo en el segundo Bisogna Rischiare En el tercero T-Rose Del primero al tercero hay un cuerpo A cinco cuerpos en el cuarto Princesa Elisa Seguidamente para el quinto, adelanta Pálpito Se queda en el penúltimo Gran Alejandra El último lugar lo tiene Lady Sansa Que ahora pasa al penúltimo Se queda en el último lugar Gran Alejandra Rompen el primer cuarto de Milla Veintitrés segundos, un quinto Entran a los 700 por el lado exterior Bisogna Rischiare Desplaza y toma el control En el segundo quedó Ventura A la expectativa en el tercero T-Rose En el cuarto Princesa Elisa Del primero al cuarto Hay tres cuerpos y medio A siete cuerpos en el quinto Viene Pálpito Entran a los 500 Ventura vuelve y ataca A Bisogna Rischiare Cuando desembocan Igle emocionante recta Ahora se lanza T-Rose Por el lado exterior Pasa al segundo T-Rose corre mucho De Rose tiene paso superior Ya está tomando el control de la carrera En el segundo quedó Ventura Para el tercero Princesa Elisa Aquí en los últimos 125 De Rose al frente Ventura repite adentro Domina de Rose Otra vez Ventura Final dramático Ganó de Rose Segunda Ventura Segunda Ventura En el tercero pálpito En el cuarto Lady Sansa En foto con Bisogna Rischiare Luego Arriba Allegua Princesa Elisa Ahí Con Bisogna Rischiare En el penúltimo pálpito El último lugar Para Gran Alejandra Se impone De Rose En un final dramático No quería perder Ventura La primera prueba Ahí están los parciales 23 con 39 El primer cuarto de milla La media milla En 46 con 63 2.200 En 70 segundos 4 quintos Bueno Movieron las patas ahí En ese tramo de 1.200 El tiempo final Salud